Hartos de los malos olores y las infecciones, pobladores de la comunidad de Ataco, en el municipio de Tapalpa, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, en la que solicitan que se cambie el vertedero de basura que se ubica a escasos 300 metros de sus viviendas, porque dicen que incumple con las condiciones para ser un basurero municipal. El lunes, cerca de 500 habitantes del lugar tomaron el vertedero, por lo que las autoridades solicitaron el apoyo de la Policía Estatal, que resguarda el sitio para evitar el cierre de operaciones. Sobre este problema, habla el presidente del comisariado ejidal de Ataco, Hilario Niño Hernández. Lo platicamos, que ha habido muertes de animales por toda la afectación del agua, por el mosquero que tenemos, por la pestilencia de animales que van y tiran ahí en el mismo vertedero, por todo tipo de basura que llevan allí. Nosotros en realidad, pues ya tenemos años atrás insistiendo, insistiendo, administraciones que entran, entran diciéndonos que ya lo van a quitar y que ya lo van a quitar, y es momento que no se ha quitado. Entonces por eso nosotros iniciamos con este movimiento para que se retire. Hilario Niño señaló que el actual alcalde en funciones, el perredista Antonio Morales Díaz, se comprometió en campaña a crear un nuevo vertedero municipal dentro de los primeros tres meses de gobierno, y ya van más de nueve meses de administración sin resultados. Habla Hilario Niño Hernández. Administraciones llegan y administraciones se van y siguen la misma cantaleta. O sea, se echan la bolita. Ahí se echan la bolita exactamente unos a los otros. Entonces nosotros ya no queremos que esa bolita siga. Queremos que esto ya se decida de una vez si se va a quitar o no se va a quitar. Porque en realidad, mismo el presidente sabe que sí nos está afectando mucho, y a la vez, pues como les decimos, ya nos cansamos de esos cochineros que tenemos cerca de nuestro pueblo. El representante de los ejidatarios agregó que son más de tres mil personas las que se ven afectadas con este basurero. Al respecto, habla el abogado del ejido de Ataco, Guadalupe Espinosa. Ya hay quejas en la Procuraduría Ambiental, hay procedimientos, la CEMADED dice que va a resolver en estos días que está estudiando el caso, que le den tiempo. Y bueno, ahorita hay aquí una cita en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para presentar la queja, hablar cómo van las cosas y si tiene conocimiento la Comisión Estatal. Dado que ayer se desplegó un fuerte operativo policiaco de más de 20 patrullas del Estado y algunos elementos militares o marinos, porque así yo aprecié las fotos. Y el día de hoy, la población de Ataco, en el municipio de Tapalpa, en este basurero en conflicto, tiene tomado otra vez el basurero, porque la gente ya está cansada, ya lo decía el presidente del comisariado ejidal, hay enfermedades relacionadas con la tos, con gripes, enfermedades. El vertedero está rumbo al Salto del Nogal, un punto turístico de Tapalpa y a unos tres kilómetros de la cabecera municipal de Tapalpa. Señal informativa, Edgar Olivares González.